S.M. Display Soportarme nunca, nunca cuando yo muera Si por mis ojos solamente puedes ver Si por mis besos tú no puedes respirar No te asustes que mi forma de querer Estás sintiendo mi manera de llamar Si por tus penaciones fuera un rojo mal Que se agita cual curioso vendaba No te asustes que mi forma de querer Estás sintiendo mi manera de llamar Te amaré de mil banderas Para que nadie pueda Soportarme nunca, nunca cuando yo muera Yo te amaré de mil banderas Para que nadie pueda Soportarme nunca, nunca cuando yo muera Si por las noches tú no puedes ya dormir Acostumbrado a los capricos que me di No te asustes que mi forma de querer Estás sintiendo mi manera de llamar Si por mis besos tú no puedes despertar De no poder volver a comenzar No te asustes que mi forma de querer Estás sintiendo mi manera de llamar Te amaré de mil banderas Para que nadie pueda Soportarme nunca, nunca cuando yo muera Yo te amaré de mil banderas Para que nadie pueda Soportarme nunca, nunca cuando yo muera Ay, like it baby Yo eres la única que me lo hace suave Easy baby Jajaja Yari, yari Wow Rico Easy baby Easy Y si alguien te propone otro amor Retendiendo superar lo que te doy No me asustes que mi forma de querer He creado lo que yo no pudo hacer He creado lo que yo no pudo hacer He creado lo que yo no pudo hacer Porque ahora sí con todo sentirás Que cada vez el repocal es un final No te asustes que mi forma de querer Estás sintiendo mi manera de llamar Te amaré de mil banderas Para que nadie pueda Soportarme nunca, nunca cuando yo muera Yo te amaré de mil banderas Yo te amaré de mil banderas Para que nadie pueda Soportarme nunca, nunca cuando yo muera Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y solo estás No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve y es mejor, vivo más mi soledad Mi tristeza es mía y nada más Ya no creo en nada, yo no creo en nadie más Mi dolor es viento que el viento se llevará Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y nada más Mi tristeza es mía y solo estás Mi tristeza es mía y solo estás No quiero consuelo, no, no, no voy a llorar Mi tristeza es mía y nada más Que nadie me hable del amor Para mí la luna es un lugar El cielo es una ilusión que parece ser azul Solo mi tristeza es realidad Ya no creo en nada, yo no creo en nadie más Miro lo del viento que el viento se llevará Ya no creo en nada ni en la flor Voy a hundirme solo en la ciudad Llueve y es mejor, vivo más mi soledad Mi tristeza es mía y nada más 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 ¡Eh! S.E.G.R.I.D.S.P.L.A. Juancito Sport, yo sigo ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánto tiempo podrá detenerme! ¡Wow! Papalito, tú tienes el truquito, eh Y yo también Soy yo, tu cuquito Reloj, no marques las horas Porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda Mi irremediable dolor Reloj, dejé tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detenga el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca sepa hoyo de mí Para que nunca amanezca Aló, aló, aló Aló, aló No más nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tita me recuerda mi irremediable dolor Relódete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Debería que encuentro en tus manos hasta esta noche perpetua Para que nunca se borra de mi, para que nunca amanezca Para que nunca se borra de mi, para que nunca amanezca Baby, I love you Si va Tu cuquito Tu cuquito, tu cuquito, tu cuquito, tu cuquito Bona vez Me voy para el güey Con el tita del reloj Relódete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Debería que encuentro en tus manos hasta esta noche perpetua Para que nunca se borra de mi, para que nunca se borra de mi, para que nunca se borra de mi, para que nunca amanezca Baby, I love you Si va Que maravilla Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las partidas Cuando se me cierren las salidas Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Revolveré Los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Yo resistiré Resistiré Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tengo miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongo contra la pared Resistiré Para seguir viviendo Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Revolveré Los mares y jamás me venceré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Yo resistiré Yo resistiré Yo resistiré Oh resistiré Yo resistiré Y sigo Agafo Agafado Es seguir BINXPLAY Agafado Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Resistiré, yo resistiré Resistiré, yo resistiré Ay, resistiré ¡Tucundito! Alguien que me detenga, quien podrá detenerme ¡Lleva! ¡Se fue! ¡Heavy! 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 ¡Yeah! ¡Heavy! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Eavy! ¡More Lo retenido! ¡Perfecto! Gracias a todos nosotros Gracias por ver el video.